Buscando a Alexis Sánchez, acá está la zona caliente, un costado de la zona penal, la marca pega a José de Paul Aguilar, un costado de la zona, que sí, que no, que sí, que no, vamos a Alexis, tocó de primera por entre dos, la pelota la tiene Charles Mario Arangui, sale del área, la juega atrás Marcelo Díaz, pégale, corona, aparece Puch, gol, gol, Puch, gol, soñado, lo soñaste esa noche, gol, 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 chileno, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, Puch, 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 golazo maestro, grande papá, eres de corazón gigante, la pelota queda rebotando, soltó la derecha abajo del portero, Ochoa, y es el primero para Chile, pelota en la red, pelota en la red, Mudece, el Ibai Stedin, acá en Santa Clara, gran jugada de la derecha de Alexis Sánchez, apareció también Charles Arangui, y ahí estaba, para pegarle con derecha en un gol soñado, lo grita con el alma, Edson Puch. La pelota la juega, Mudece, Mudece otra vez, buscando a Charles Arangui, Puch, el marco mayor, pegado a la red lateral, lado de las preferenciales, toca el ras del suelo para Alexis Sánchez, se quiere llevar a la marca de Arauco dentro del área, baila sobre el área, la juega atrás, le va a pegar, pégale, gol, lazo, gol, Eduardo Vargas, gol, gol, chileno, gol, chileno, y Eduardo Vargas va, le entregan una camiseta blanca y se lo dedica a su mamá, que está enferma, aparece Eduardo Vargas, jugada notable de Alexis Sánchez, 44 minutos de la etapa inicial del partido, señoras y señores, gol, 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 chileno, Eduardo Vargas de Chile, Eduardo Vargas es nuestro, el genio Eduardo Vargas, y la jugada notable, brillante, se pasó, tremendo golazo, recontra golazo, aparece Alexis Sánchez, la toca para Eduardo Vargas, y este de primera, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 44 minutos de la etapa inicial del partido, una joyita, es seco, es colosal, es magistral, la delantera del equipo de Chile, aparece Alexis Sánchez, y ahí está, el goleador, el artichero grande, de sangre fría y decisión, Eduardo Vargas, para meter la pelota dentro del arco de Ochoa, pelota en la red, mató, mató, no estamos soñando, sí señor, está ganando, la escuadra de Chile, por 2 a 0 México, en Mudece, el Divay Stadium, acá en Santa Clara, 2 para Chile, 0 para México, Eduardo Vargas lo hizo. ¡Gol! Insiste otra vez en medio terreno, la salida por intermedio de Héctor Herrera, lo encerró Chile, la ganó Alexis Sánchez, tocó para Vidal, está, le va a pegar, peguele, agaló, no se arrepiente Alexis, ¡Gol! 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 ¡Del mejor de todos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alexis Sánchez, el maravilloso! ¡Gol! 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 ¡Chileno! ¡Chichichile, lele, lele, viva Chile! ¡Alexis Sánchez de Chile, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red! Mató, 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 una joyita, jugada notable, Alexis Sánchez, antes Arturo Vidal, quien descarga para Alexis Sánchez, le pega con derecha sobre un costado del portero Ochoa, y la pelota dentro del arco, enmudece otra vez el Levi's Bay y una can Santa Clara en California, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 aguanta Roja Linda, vamos con todo Chile, la fiesta nomás, celebre nomás, señoras y señores, no tenga miedo, celebre nomás, gana Chile por 3 a 0, lo está moviendo la ley libre en cooperativa, lo grita con sus compañeros, lo grita con el alma, Alexis Sánchez, pelota en la red, mató, mató, cuatro minutos de la etapa final del partido, Chile 3, México 0. ...varga puede ser, va a matar, mató, gol, no lo podemos creer, sí, créalo, 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 ...gol, gol, gol, chileno, Eduardo Vargas, edu, 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 ...pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 ...que pelota le meten a Eduardo Vargas, aparece solo el mano a mano contra el Memo Choa, ...la pelota sube un costado y define como los dioses, señoras y señores, ...tremendo golazo, recontra golazo, se pasó, es distinto, aparece el artillero de sangre fría, ...de decisión y corazón caliente, Eduardo Vargas, 7 minutos, gana, gusta, gole, y es feliz Chile, ...gana, gusta, gole, y es feliz Chile, 7 minutos de la etapa final del partido, ...Chile 4, México 0, pelota en la red, mató, mató, Eduardo Vargas, vamos con todo Chile, ...ontra domina Puch, un lujito ante, guardado, juega Prolexi Central para que aparezca de inmediato Arturo Vidal, ...soltó por la izquierda, otra para Boce, el negro lindo, la juega Prolexi Sánchez, Sánchez para Boceyur, ...hasta la cocina, el centro atrás, el portero está, ¡gol! ¡Gol! ...Vargas, ¡gol! ...lo voy a decir, lo voy a decir, sería todo, señores, ¡gol! ...gol, ¡gol! ...de la roja linda y querida, así te quiero y así me gusta, así te quiero Chile, así me gusta Chile, ...gol! ...de Edu, 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 Eduardo Vargas, el artillero grande, el artillero goleador, ...le pegó como los dioses dentro de la zona caliente, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, ...mato, mató, 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 aguanta Roja Linda la fiesta, la estamos viviendo en el libre en cooperativa, ...celebren todos los chilenos, desparramados los chilenos también por el mundo, la pelota dentro del arco y a cobrar, ...pelota en la red, mató, mató, 12 minutos de la etapa final del partido, ...sí, lo vamos a decir, sería todo señores, pelota en la red, mató, mató, Chile 5, México 0, Chile gana, gusta, golea y es feliz. ...la metió para el área buscando a Mar González, no hay nadie, llegó tarde, llegó tarde para cerrar, insiste, ¡gol! ...gol, Vargas, golea, Eduardo Vargas, golea, chileno, te pasaste, eres de verdad, te pasaste, te pasaste, ...se pasó, se pasó, se pasó, Eduardo Vargas, golea, 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 ...gol, chileno, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 mató. ...la fiesta la vivimos hace rato, señoras y señores, Eduardo Vargas, 29 minutos de la etapa final del encuentro, Chile 6, México 0, Chile 6, México 0, ...emotivo lo que estamos viviendo, señoras y señores, un partido lleno de emociones, papá, rutilante Chile, rutilante, roja linda, ...así te quiero y así me gusta nomás, esta es la roja que nos emociona, Eduardo Vargas, 6 para Chile, 0 para México, Eduardo Vargas, ...edu, edu, 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 edu lo hizo, papá. ...así que no, hágalo, es del campeonato, es del campeonato, hágalo, tocó para Vidal, retrocede todo de nuevo, Puch, hágalo, Puch, hágalo, Puch, ...gol, increíble, gol, sería todo hace rato, sería todo hace rato, gol, 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 Chile, no, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, ...mato, mató, 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 Puch, 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 Pelota en la red, pelota en la red, sí señores, 7 para Chile, 0 para México, 42 minutos de la etapa, ...42 minutos de la etapa, final del encuentro, no lo pueden creer, no lo pueden creer los mexicanos, aparece esto, Puch, jugada espectacular, notable, brillante, rutilante de Alexis Sánchez, ...toca para Vidal, Vidal alarga para Puch, y este, le pega sutilmente, exquisito, finito, ante la salida de Ochoa, y las pelotas dentro del arco, y a cobrar, pelota en la red, pelota en la red, ...mató, mató, 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 Puch, es seco también señores, golazo de Chile, aquí está, aquí está Chile, así te quiero, y así me gusta el Rojalinda, hoy más que nunca papá, Chile 7, gana, gusta, gole, y es feliz, México 0. ¡No!